Muy buenas tardes a todas y todos. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, personas que nos siguen a través de las redes sociales, señoras y señores. He presentado como de urgente y obvia resolución el presente punto de acuerdo en virtud de las siguientes consideraciones. El 23 de noviembre hasta el 14 de diciembre del 2020, el PDU del Centro Poblacional de Puerto Morelos 2020 se sometió a consulta como un instrumento de planeación moderno, incluyente y sustentable, que conserva y promueve la identidad del puerto y que sienta las bases de un crecimiento ordenado para esta comunidad. Sin embargo, diversas organizaciones civiles denunciaron irregularidades y falta de transparencia del gobierno municipal en la elaboración del Programa de Desarrollo Urbano PDU del Centro de Población de Puerto Morelos 2020, por lo que exigieron al gobierno local la participación ciudadana y no sólo una consulta que es calificada como hecha a modo para cumplir con los requisitos legales. Además, señalaron que el modelo de desarrollo vigente ha propiciado la destrucción de selva, manglar y arrecife y con ello el hogar de especies en peligro de extinción que están protegidas por las leyes nacionales e internacionales, propiciando el desequilibrio ecológico. Se ha hecho público por diversas organizaciones de la sociedad civil que, con el argumento de la pandemia del COVID-19, autoridades del municipio de Puerto Morelos convocaron a personas que no son representativas de la comunidad porque fueron elegidas de forma discrecional por las autoridades municipales para participar en reuniones, para elaborar una propuesta de actualización del Programa de Desarrollo Urbano de Puerto Morelos y, en consecuencia, a la población de Puerto Morelos exigieron que el proceso de consulta pública fuese abierto, transparente y que se geste en el marco de Estado de Derecho. De las peticiones particulares se destacaron que la zonificación, densidades, uso de suelo, porcentajes de áreas verdes y porcentajes de ocupación sean consensados con la comunidad portomorelense en un proceso abierto, transparente y con participación de expertos en la materia de medio ambiente y desarrollo urbano. Así también piden que las propuestas presentadas sean con base en justificaciones técnicas que garanticen un desarrollo urbano sustentable. Debido a lo anterior, el día 14 de diciembre del año pasado, un servidor presentó a esta honorable legislatura un punto de acuerdo para que se exhortara al honorable ayuntamiento del municipio de Puerto Morelos con el fin de que tomara en cuenta las opiniones de las anteriores organizaciones, mismo que se aprobó de urgente y obvia resolución en la sesión del pleno del 16 de diciembre del mismo año, sin que a la fecha el ayuntamiento informara a esta soberanía sobre la instrumentación de este. El día 4 de marzo del presente año, el Cabildo de Puerto Morelos aprobó en marco de la 35ª sesión extraordinaria el Programa de Desarrollo Urbano PDU del Centro Poblacional de Puerto Morelos 2020-2030. El 19 de mayo, el presidente del presente, la diputada Linda Saray Cobos Castro y el diputado José Luis Guillén López presentaron ante esta soberanía un punto de acuerdo para que se exhortara al municipio de Puerto Morelos para que den cumplimiento a la obligación de actualizar su plan de desarrollo urbano tal y como lo mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás ordenamientos estatales, recogiendo las demandas de la sociedad, mismo que fue aprobado en la sesión con fecha 25 de mayo de Los Corrientes y que a la fecha no ha sido instrumentado por el multicitado ayuntamiento. El pasado 30 de septiembre, los de Los Corrientes tomó protesta el nuevo Cabildo de Puerto Morelos para la Administración Municipal 2021-2024. Es por ello que un servidor presente este punto de acuerdo para que sea instrumentado de nuevo por los nuevos integrantes de este. La necesidad de aprobar este punto de acuerdo es cumplir con la petición de que el actual Cabildo realice un nuevo PDU o lo actualice, tomando en cuenta estas propuestas y se garantice un desarrollo urbano y ambiental sustentable, asegurando el derecho de la población a un medio ambiente sano. Evitemos un daño irreversible del futuro de Puerto Morelos. Sería cuanto, diputada presidenta.